Listo, muy bien. Entonces estamos viendo el mensaje número 4, la evidencia 4, celo por Dios. Nuestro texto de introducción es Gálatas 4, 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente entre vosotros. Tener celo por Dios y por las cosas de Dios es otra evidencia contundente del que es verdadero hijo de Dios. Tener celo por Dios y por las cosas de Dios. Pablo dice a los Gálatas, bueno es, es bueno mostrar celo. Bueno es mostrar celo en lo bueno, porque también se puede mostrar celo en lo malo, ¿verdad? Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Celo viene del griego, celo o celeúo. Ser celoso, esto quiere decir ser celoso, arder de celos, también desear o anhelar ardientemente. Arder, celar, celo, celoso, desear, envidia. Esta palabra también quiere decir envidia, ¿verdad? Mover por envidia, procurar. Relacionado con ceo que quiere decir hervir, tener calor de sentimiento. Tener celo por ser celoso en cuanto a algo. Tanto en un sentido bueno como en un sentido malo. La Biblia nos muestra dos tipos de celo. Uno bueno y agradable a Dios, que la palabra nos instruye a tener y procurar. Como dice Pablo, bueno es tener celo, mostrar celo en lo bueno siempre. Así que hay un celo bueno, ¿verdad? Que nuestro Dios nos instruye, nos manda a procurar. La palabra nos instruye que debemos de tener este celo. Pero hay un celo malo también y desagradable a Dios, que Dios nos anima a desechar. El celo bueno es diligencia, cuidado, esmero, esmero que alguien pone en hacer las cosas. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Y el celo desagradable, el celo malo es envidia, coraje, frustración. Y esto es lo que no quiere Dios. Pero sí nos invita a tener un celo. Y este celo es la cuarta evidencia que estamos viendo que todo hijo de Dios debe de tener. Así que vamos a ver primeramente el celo de una manera negativa. ¿Cómo no debemos de tener celo? Amén. Primera de Corintios 3, versículo 1. Dice así. Y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Así que en este sentido, nos prohíbe el Señor, ¿verdad? A tener celo. Celos, contiendas, disensiones. Entonces dice que los que son como niños, los que no han madurado, tienen este tipo de celo. Y este celo no es agradable a Dios. Vemos el celo de una manera negativa. Santiago 3, versículo 13. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dios, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos, mis hermanos. Es peligroso cuando una persona empieza a anidar ese tipo de celos. Celos amargos. Y el celo amargo provoca contiendas. Y el celo amargo provoca envidias. El celo amargo provoca frustración también. Enemistades. Porque esto es contiendas. Enemistades, pleitos. Cuidado con los celos amargos. Si bien el apóstol Pablo dice, bueno es tener celo. Pero dice, en lo bueno. Bueno es tener celo, pero en lo bueno. Y ahorita estamos viendo el celo de manera negativa. Lo que no le agrada a Dios. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Tener celos amargos, mis hermanos. Esta manera de ser y de actuar y de sentirse con celos, de este tipo de celos, es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este es el celo de una manera negativa, no agradable a Dios. Gálatas 5.19 nos dice, vamos, Gálatas 5.19 nos está hablando de las obras de la carne. De las obras de la carne. Y precisamente es algo que abomina y aborrece Dios. Dice así. Y manifiestas, evidentes, se ven, se palpan. Son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Cielos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Celos, envidias. Celos, mis hermanos. Así que si tú presentas estos síntomas de celos amargos, debes de tener mucho cuidado y examinarte. Recuerden que nos estamos examinando a la luz de estas evidencias. ¿Debemos demostrar celo? Sí. Pero no el celo de manera negativa, sino el celo de manera positiva, que es el que vamos a ver. Los judíos eran muy celosos, ustedes lo saben. Los judíos tenían mucho celo por sus tradiciones, por su religión, por su pueblo, por Dios. Los judíos tenían mucho celo. En Hechos 5, 17 dice, Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Contra quién? Contra Pedro, que estaba predicando, y contra Juan. Porque recuerden que en el primer sermón se convirtieron tres mil judíos. En el segundo sermón se convirtieron cinco mil, sin contar hombres y sin contar mujeres y sin contar niños. En el primer sermón tres mil y en el segundo cinco mil. Y cuando veían que predicaban con denuedo esa nueva doctrina, el cristianismo, pues, ¿qué es eso? ¿No? Se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Se llenaron de celos. En Hechos 13, 44 dice, El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos nuevamente. Estaba predicando Pablo acerca de Cristo y las buenas nuevas, el Evangelio. Pero viendo los judíos, que se juntó mucha gente y muchos empezaron a creer en Cristo por la predicación de Pablo, los judíos se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Muchas personas quieren defender sus posturas, pero ya no la defienden conforme a la palabra de Dios, sino que simplemente por contradecir y blasfeman aún la verdad de Dios. Tuercen la verdad de Dios por defender sus posturas. Lo que ellos piensan que está bien, tienen celo a la verdad, como decía Pablo, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, no conforme a la verdad. Así estaban todos estos judíos. Y así hay muchos en la actualidad que quieren defender sus posturas doctrinales, que quieren defender lo que ellos piensan que está bien y se llenan de celos, pero no defienden la verdad conforme a ciencia. Pablo también era celoso, mis hermanos. Vamos a buscar Filipenses 3, versículo 4. Porque andaban muchos presumiendo por ahí que eran muy importantes y que eran muy inteligentes y que venían de un linaje, de una buena estirpe. Y Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Tanto los judíos que reprimieron a los apóstoles y les dijeron, ya no hablen en el nombre de Jesús, como se llenaron de celos por su religión judía. ¿Ustedes saben que la religión judía no tiene que ver con el cristianismo? ¿Lo saben? ¿O todavía hay revoltura? Bueno, en algunos puede haber revoltura. La religión judía es la religión judía y es muy aparte del cristianismo, no tiene que ver. Los israelitas, como nación allá en Palestina, son una nación, un país más, que no tienen que ver con el Señor Jesucristo. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, sí tienen que ver ya entonces con el Señor Jesucristo. Pasan a formar parte del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. ¿Israel es pueblo de Dios? No. A menos que crean en Jesucristo. Una vez, si sean israelitas de raza, bueno, si creen en Cristo, qué bueno. Y se convierten en pueblo de Dios por creer en Cristo. Esto sí, mis hermanos. Pero muchos tienen este tipo de celo. Pablo tenía celo y perseguía a la iglesia. Porque él decía, yo soy judío, de raza, de Abraham. Y no los arrastraba, los asolaba y hasta pedía permiso para sacarlos, para matarlos. Porque tenía el celo y decía, yo defiendo a Dios. Yo defiendo mi religión, yo defiendo el judaísmo. Tengo celo de Dios. Y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Así como todos aquellos judíos que prohibieron hablar de nuestro Señor Jesucristo. Tenían celo, sí. Y como dicen Romanos 10, vamos. Romanos 10, atrasito. Romanos 10, versículo 1 al 4. Está hablando Pablo y dice, hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él está haciendo una remembranza de su pueblo, de su nación, de su raza. Ciertamente, mis hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que Dios los salve. Porque están perdidos, para que Dios los salve. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Los judíos tienen celo de Dios. Pero no conforme a ciencia. O sea, se molestan, se ofenden, se indignan. Pero no conforme a ciencia. Porque ignorando, fíjense, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Los judíos, los de mi raza, los de mi nación tienen celo. Pero ignoran la justicia de Dios. Sí son muy celosos de sus tradiciones y de su religión. Pero ignoran, no conforme a ciencia, son ignorantes de cómo Dios dispuso la justicia en Cristo, por supuesto. Porque el fin de la ley, en el versículo 4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que, cuando Pablo dice, es bueno mostrárselo en lo bueno siempre, debemos de mostrárselo conforme a ciencia. En lo bueno, ¿qué es lo bueno? El Evangelio, la palabra de Dios, Cristo. Entonces debemos de mostrárselo en Cristo, en lo bueno, en su palabra, siempre. Siempre. No solamente cuando estés delante de un hermano. Porque a veces solito no muestras el celo que debes de mostrar. Alguien está diciendo herejías y tú te callas. Dices, no, pues no. Pero si tienes a un hermano al lado, mira hermano, ¿Cómo están blasfemando? Y entonces sí te das valor. Es bueno mostrárselo siempre. Y luego Pablo dice, no solamente cuando yo estoy ahí delante de ustedes. Siempre, en todo momento, y aunque estés solito, si escuchas, si ves, si algo está mal, en contra de la palabra de Dios, y puede afectar a terceros, tu celo debe de salir. Pero tu celo debe de estar conforme a ciencia, conforme a la palabra de Dios, no te pongas a defender algo que no sabes. No saques tu celo cuando no sabes cómo defender algo que debes de defender. Por ejemplo, ¿saben cuántos me han criticado y hasta me han ofendido porque yo no enseño a favor del diezmo? Varias personas me han dicho, oye tú, estás robando a Dios y estás enseñando a la iglesia a robar a Dios porque les estás diciendo que no den diezmos. Bueno, les enseño que no den diezmos, pero les enseño a ofrendar de corazón, con amor y alegría. No, es que esto, y empiezan, sacan su celo. Pero le digo, mira, está bien que te enojes, que tengas celo, eso es bueno que tengas celo y que quieras ver, investigar la doctrina, a ver si está correcta o no. Pero tienes que hacerlo basado en la Biblia. O sea, no me digas que estoy mal porque tú piensas que estoy mal. Dime que estoy mal, pero muéstramelo con la Biblia. Entonces tendrás celo conforme a la palabra de Dios, conforme a ciencia. Están como los judíos, en verdad reconozco que tienen celo, pero no tienen la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento ni la revelación del Espíritu Santo para poder discernir una doctrina. Tienen mucho celo, pero no ciencia, no conocimiento de la palabra de Dios. Así hay muchos en la actualidad. Y en cualquier doctrina, mis hermanos, en cualquier doctrina, porque ellos están acostumbrados a creer así y tú dices algo contrario y dicen, no, no, ¿qué pasó? Bueno, hermano, tranquilo, no se enoje, vamos a platicar, vamos a discernir, muéstreme sus argumentos, atienda los míos y llegamos a una conclusión para edificar. Y nos debemos de sujetar a lo que dice la verdad de Dios, no a sus preceptos y su forma de entender la palabra, ni a mis preceptos y mi manera de entender la palabra. ¿Qué dice Dios? Con un buen, con una buena exégesis de la palabra. Exégesis quiere decir extraer, extraer nada más. Con una buena extracción de las verdades de la Biblia. Amén. Entonces los judíos, sí, ciertamente eran muy celosos, mucho, pero no eran celosos conforme a ciencia, no. Y Pablo era celoso, también era celoso, pero no conforme a ciencia porque era perseguidor de la iglesia. Ya después fue muy celoso, mucho, muy celoso, pero ahora sí, conforme a la verdad del Evangelio. Y ahí es donde nosotros debemos demostrar celo por las cosas de Dios. Y si tú muestras celo por las cosas de Dios, entonces estás evidenciando que amas a Dios. Por ejemplo, si alguien está ahí cortejando a tu esposa, ¿qué sientes? ¿Contentito? Y dices, pásale, siéntese, siéntese, les traigo un cafecito. O si alguien está ahí echándole el ojo a tu marido, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Te gusta? ¿No te arde? Vimos la definición de celo, ¿no? ¿Cuál es? Ardor, calor. ¿Sí? Vimos esa definición, ¿no? Dejése las digo otra vez. Celo es ser celoso, viene de la palabra celeúo, ser celoso, arder de celos, también desear o anhelar ardientemente, habla de calor, arder, celar, celoso, desear envidia, mover por envidia, procurar, ¿sí? Relacionado con hervir. Que le echen, que le echen los perros, como se dice coloquialmente, a tu marido. ¿Estás contentita? Que le echen los perros a tu mujer. A ver, ¿estás contentito? No arde, no hierve algo por ahí. A ver, que hablen mal de Cristo, ¿estás contentito? Que digan tonterías en contra del evangelio, de la iglesia, de tus hermanos, de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hierve nada, no hierve nada en tu ser. Entonces, cuidado, mi hermano. Entonces, cuidado. A ver que, que hablen mal de tu mamá. Estás en una charla y de repente empiezan a hablar mal de tu mamá y a decir pestes así. verdaderamente cosas ofensivas. Y tú estás escuchando o de tu papá o de tus hijos. ¿Qué sientes? Pero, ¿por qué cuando hablan de Cristo tú te callas y dices no pasa nada? ¿Para qué hacer bronca? Santa paz. Cuando hablan de un pariente tuyo que amas, si te arde, si te hierve la sangre y dices, ah, caray. Pero cuando hablan mal de Cristo ahí sí no. ¿Qué pasó? Ahí es donde debemos demostrar celo y el que muestra el celo por Dios y por las cosas de Dios, entonces evidencia que es cristiano. El que no, pues debe de examinarse entonces y decir verdaderamente soy o no soy que pasa conmigo. Amén. Vamos bien hasta aquí. Entonces los judíos sí tenían mucho celo, mucho, pero no conforme a ciencia. Eran ignorantes de la justicia de Dios, así como hay muchos que sí tienen celo, pero de una manera no conforme a ciencia. Vamos a ver ahora el celo de una manera positiva. ¿Cómo sí debemos de tener celo? Segunda de Corintios 7 versículo 8. Segunda de Corintios 7 versículo 8. Pablo en la primer carta a los corintios les dio una exhortación, una reprensión y una santa regañada a los hermanos en Corinto porque los hermanos en Corinto abusaban de los dones espirituales. ¿Verdad? Se ponían a hablar lenguas como locos, se ponían a profetizar como locos, cuando se reunían para tomar la santa cena unos ya se emborrachaban por allá, otros comían por allá, cada quien hacía su rancho y a la mera hora de llevar a cabo este ritual precioso de la santa cena hacían puras cosas ofensivas y Pablo se enojó con ellos. También en la primer carta a los corintios Pablo reprendió a los hermanos porque toleraban a uno que estaba adulterando, que estaba fornicando con la esposa de su papá y Pablo les dijo ¿no era su mamá? ¿con la mujer de su papá? Estaba fornicando con la mujer de su papá, no era su mamá, era mujer de su papá, su madrastra, sí, pero el muchacho estaba fornicando y Pablo les dijo ¿que no hay entre vosotros alguno sabio que tenga buen juicio y que pueda poner en orden ahí las cosas que están sucediendo mal o no juzguéis para que no seáis juzgado? Y muchos se sienten más buenos que Dios ¿sí o no? Ay no, yo no me meto con nada, yo no juzgo, juzga, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y Cristo mismo, el Señor Jesucristo felicitó a los hermanos en Efeso por juzgar a unos falsos introducidos ahí que se hacían pasar por apóstoles y no eran y les dijo el Señor Jesucristo bien, qué bueno que juzgaron a esos y así Pablo reprendió a los hermanos en Corinto y les dijo que no hay uno que pueda juzgar y poner las cosas ahí en orden no hay uno sabio siquiera bueno, en fin, toda la carta de primera de Corintios es una santa regañiza a los hermanos en Corinto y Pablo en la segunda carta a los Corintios les dice esto segunda carta a los Corintios 7 versículo 8 porque aunque os contristé con la carta o sea aunque los entristecí con la carta que les envié la primera no me pesa aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta aunque por algún tiempo os entristeció ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento porque habéis sido entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación o sea la primera carta que les mandé los contristó los entristeció pero no según yo sino según Dios y esto fue para arrepentimiento así que la primera carta les sirvió mis hermanos les sirvió a los Corintios dice porque la tristeza versículo 10 porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte porque he aquí esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios que solicitud produjo en vosotros esto que les mandé produjo solicitud en vosotros produjo ánimo produjo defensa qué indignación qué temor qué ardiente afecto qué celo y qué vindicación todo esto produjo la primer carta que Pablo les envió a los corintios nuevamente qué solicitud produjo en vosotros qué defensa qué indignación o sea primero solapaban al que estaba fornicando con su madrastra ¿no? primero los corintios se hacían de la boca chiquita de la vista gorda no decían nada no veían nada ahí él ahí él dará cuentas y Pablo les dijo ey pongan atención a eso pero cuando les mandó esta carta dice produjo celo en vosotros produjo indignación ahora sí se indignaron por lo que estaba haciendo el tal y llevaron a cabo un remedio lo juzgaron lo entregaron a Satanás ¿recuerdan ustedes esto? el tal se ha entregado a Satanás y lo entregaron a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesucristo y este lo vemos en esta misma carta que regresó después fue otra vez restaurado a la iglesia a la comunión con la iglesia pero la primer carta dice Pablo provocó en ustedes solicitud defensa indignación temor ardiente afecto y celo celo y vindicación o sea que se restableció todo empezaron a andar como buenos cristianos por eso mis hermanos los sermones que a veces doy que no son muy suavecitos quiero que produzcan esto en vosotros esto que tengan celo que tengan solicitud que arda en ustedes mis hermanos para encaminarse bien porque si yo les hablo muy suavecito y les digo que son campeones hijos del rey que son ganadores que ya pura bendición pura bendición no pasa nada no pasa nada entonces ustedes van a estar muy tranquilos pues no pasa nada pero si les digo que tengan cuidado que haya azote de Dios y que puede ser que ni siquiera seas cristiano ni siquiera seas convertido que puede que hayas asistido 20 30 40 años en una congregación y no te hayas convertido no te parece peligroso yo quiero librarlos de ese peligro mis hermanos en verdad y quiero provocarlos a celos quiero provocarlos a que en verdad se capaciten como están en su situación espiritual que celo y que vindicación estoy en el versículo 12 así que aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio o sea de aquel que andaba fornicando aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció o sea su papá sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios o sea Pablo estaba preocupado por la iglesia en Corinto y por todo lo que estaba sucediendo mal ahí que tenía Pablo celo celo por la iglesia en Corinto para que no se desviaran e hicieran cosas tremendas y erróneas Pablo mostraba celo amén apocalipsis 3 19 estamos viendo el celo de una manera positiva ya lo vimos de la manera que no debe de ser ahora lo estamos viendo de la manera que si debe de ser dice el Señor Jesucristo apocalipsis 3 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo te ama el Señor estás listo para el azote o no de todos modos te va a llegar o sea de todos modos te va a llegar porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo y si se deja sin disciplina no es hijo es bastardo por favor que te azote el Señor y dice Señor por favor azótame si ando mal Señor por favor azótame porque entonces me mostrarás tu amor yo reprendo y castigo a todos los que amo dice el Señor sé pues celoso y arrepiéntete apártate de esas obras malas infructuosas de las tinieblas de la carne sé pues celoso y arrepiéntete este sé pues celoso es desea con ánimo ardiente las cosas buenas del Señor amén por eso Pablo dice bueno es mostrar celo en lo bueno siempre bueno es mostrar celo en lo bueno siempre ¿cuándo? siempre ¿o nada más los domingos? siempre ¿todos los días? sí siempre Dios felicitó a uno que mostró celo en números 25 vamos a ver este caso números 25 para que vean cómo Dios se agrada con los celosos con los celosos en la manera positiva Dios se agrada de los que tienen celo mis hermanos números 25 versículo 1 vamos a leer 13 versículos números 25 versículo 1 al 13 fíjense esta historia y cómo Dios reacciona ante los celos de un hombre moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab un pueblo pagano las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Baal peor este era su dios Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel recuerden que dice la escritura que nuestro dios es fuerte y celoso celoso nuestro dios es celoso mis hermanos así que a él no le gusta que lo engañemos con nadie que le seamos infieles con nadie ¿verdad? y sabes en qué le puedes ser infiel a Dios o no te has dado cuenta si sabes en qué por ejemplo si tú tienes un ídolo del fútbol y lo tienes en gran estima ya eres infiel a Dios si tú tienes un cantante y lo tienes como tu ídolo ya fuiste infiel a Dios si tú te amas mucho y demasiado eres infiel a Dios si tú prefieres atender otras cosas que atender su palabra ya eres infiel a Dios si tú prefieres quedarte en casa que venir a la congregación o ir a cualquier otro lado que venir a la congregación ya fuiste infiel a Dios en todos los aspectos somos infieles mis hermanos y Dios es un Dios celoso es como cuando tú estás de novio vamos a suponer en épocas de novio tú ibas a ver a tu prometida y resulta que la mujer estaba esperando y de repente suena una llamada y dice ¿sabes qué? no voy a ir y la mujer ya andaba así preparada y con las ansias de que llegara el novio pero el novio le habla y dice ¿sabes qué? no voy a ir me voy a ir con los cuates ¿sabes qué? es la mera hora del partido no te voy a ir a ver voy a ir a hacer cualquier otra cosa pero no te voy a ir a ver se siente mal la novia ¿no? o al revés o al revés es lo mismo con Dios ¿sabes qué? prefiero hacer esto no te voy a ir a ver aunque Dios sabemos está en todas partes Él dispuso un día aunque Él está en todas partes Él lo dispuso así y es un mandamiento no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre si tú haces cualquier otra cosa Dios encela mi hermano Dios encela porque es un Dios fuerte y celoso que castiga la maldad entonces acudió el pueblo a este Dios va al peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel versículo 4 y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol y el ardor fíjense lo que estamos hablando de lo que es celo el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel entonces Moisés dijo a los jueces de Israel matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión lloraban muchos que si eran fieles a Dios y vio fines hijo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano vio que este trajo una mujer madianita el 8 25-8 y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel así que fines se llenó de celos y fue agarró una lanza y fue a matar a la madianita ¿verdad? y al que trajo a la madianita al israelita en el 9 dice y murieron de aquella mortandad 24 mil poquitos ¿verdad? y murieron de aquella mortandad 24 mil entonces Jehová habló a Moisés diciendo fines hijo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos por el celo que sintió por Dios fue y mató a aquella madianita y al varón aquel ¿verdad? llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel por tanto diles he aquí yo establezco mi pacto de paz con él fíjense lo premió a fines y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto ¿qué? tuvo celo por Dios e hizo expiación por los pecados de Israel se llenó de celo este varón y dijo aquí no me metes tus tus cosas inmundas a la congregación de Israel y fue y los mató y Dios ¿qué hizo? ay eres un asesino ay qué mal hiciste ¿no? lo felicitó y lo premió por tener este celo claro tú no vas a agarrar una lanza ni vas a agarrar un garrote ni vas a cachetear a nadie por supuesto que no agarras la palabra la espada del espíritu eso sí agarras la palabra y vas y dices mira varón mira mujer así dice la escritura por favor no ofendas a Dios por favor no tuerzas la palabra porque estás desviando a muchos esto es tener celo por las cosas de Dios por favor no hables así de mi señor no andan diciendo de Jesucristo que es homosexual o que fue homosexual o que fue un simple profeta un maestro lo que sea que no es Dios eso es una herejía y eso no lo debemos callar Cristo es Dios Cristo es el Señor Cristo no fue homosexual Cristo no se casó con María Magdalena como algunos andan diciendo Cristo es Dios Cristo es el Señor Cristo es mi Señor y cualquier cosa que digas en contra de Él me ofendes a mí porque tengo el celo de Dios celo por Dios y celo por las cosas de Dios y muchas personas se sueltan muy fácil de lengua en contra de Dios y de las cosas de Dios y de la iglesia no han escuchado cosas en contra de los hermanos y en contra de la iglesia no son una bola de no sé qué y ahí en esos lugares y Cristo y que no sé qué ¿verdad? entonces hay que sentir celo mis hermanos y Dios te va a premiar y te va a felicitar pero mostrando el celo entonces estás evidenciando que en verdad amas a Dios David sintió celo por la palabra de Dios Salmo 119 129 vean lo que dice David ¿listos? Salmo 119 versículo 129 dice así maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma dice David la exposición de tus palabras alumbra haz entender a los simples mi boca abrí y suspiré ¿por qué suspiraba? David porque deseaba tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre ordena mis pasos con tu palabra fíjense qué hermoso es esto lo que dice David lo que expresa David ordena mis pasos con tu palabra ¿cómo ordenamos nuestro camino nosotros? ¿con buenos consejos? ¿con buena filosofía? acudimos a un psicólogo para enderezar nuestras malas acciones ¿a quién acudimos? pues al compadre al amigo ordena mis pasos con tu palabra le decía David al Señor ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñore de mí líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley se ponía a llorar David porque veía que los demás no guardaban la palabra de Dios justo eres tú oh Jehová y rectos tus juicios tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles mi celo me ha consumido ¿lo ven? mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo todos al igual que David mis hermanos debemos de tener celo por la palabra de Dios amar la palabra de Dios desear la palabra de Dios y cuando alguien tuerza la palabra de Dios no debemos de callar porque bien dice el dicho el que calla si alguien anda por ahí divulgando algo que está muy torcido y tú no dices nada de plano nada quiere decir que pues estás permitiendo estás consintiendo que esa doctrina torcida se divulgue y pueda perjudicar a otros muchos más hay que tener el celo hay que amar hay que llorar decía David ríos de agua descendieron de mis ojos ríos de agua o sea que ¿cuánto lloró David? muchísimo lloraba David ríos de agua descendieron ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley porque no guardaban tu palabra porque tenían en poco tu palabra no les interesa y mis hermanos no estamos hablando de los inconversos estamos hablando de los cristianos tú no lloras tú no te angustias porque desprecian la palabra de Dios los mismos que se dicen cristianos Paul Washer tiene una frase que dice ha llegado el tiempo que debemos evangelizar a los evangélicos no les parece asombrosa esa palabra ha llegado el tiempo que debemos evangelizar a los evangélicos no saben de la palabra andan haciendo locuras torciendo desviando ha llegado el tiempo y Paul Washer se lamenta por supuesto yo me lamento de ver tantas cosas herejías que andan diciendo que el Espíritu Santo es mujer por ejemplo por ejemplo y son son gentes que se dicen cristianos que el Espíritu Santo es mujer ¿qué hacemos? ah pues ellos dirán y nos callamos entonces no estamos mostrando el celo por Dios David lloraba ríos ríos porque no guardaban la ley de Dios ¿recuerdan otro caso de celo fuerte por las cosas de Dios? el mismo Señor Jesucristo vamos a verlo Juan 2 versículo 3 estamos viendo el celo como si debe de ser y como debemos procurar tener lo bueno es tener celo en lo bueno algunos te van a decir ay tú que me dices pues cada quien cree como quiera tú que me andas diciendo bueno yo te digo porque tengo celo no me meto con tu vida con tu persona yo te respeto como hombre o mujer que seas pero lo que estás diciendo está mal y me perjudicas a mí no dice la escritura si tu hermano peca contra ti si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y el sol o sea dilo no te quedes callado Cristo tuvo celo mis hermanos fíjense San Juan 2 versículo 13 San Juan 2 13 estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito que el celo de tu casa arde y me consume unos dicen hermano pero es que nosotros debemos de amar nosotros debemos de ser como Cristo que vino a dar amor le digo entonces no has leído lo que dice Cristo no has leído lo que hizo Cristo no he venido a traer paz dijo el Señor sino espada el Señor Jesucristo no vino a predicar de una manera muy amable que digamos aunque fue muy gloriosa su predicación el reino de los cielos se ha acercado pero siempre decía arrepiéntete de tu maldad estáis en tinieblas vosotros sois hijos del diablo no es nada bonito no es nada bonito que te digan hijo del diablo verdad pero el Señor Jesucristo lo hizo así y se metió al templo y sacó hizo un azote de cuerdas no les dijo oigan no sean así por favor mejor háganse un ladito o váyanse unos metros más atrás yo les ayudo yo les ayudo acomodar sus cosas de este lado pero aquí no por favor tengan consideración si lo hizo así agarró un azote de cuerdas porque el celo ardía dentro de él y les zorrajó y les dio sus azotes a todos a los animales y tiró las monedas dice ¿por qué? porque el celo de tu casa me consume y les dijo algo bien importante quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado ustedes han visto cuando dicen algunos pacta con Dios no arde nada en ti pacta con Dios trae un dinero para que Dios te haga un milagro siembra tu semilla estás en escasez económica da todo lo que traes o un sacrificio para Dios tienes algún familiar enfermo saca da y Dios te hará el milagro son los mismos mercaderes del templo quieres un CD te cuesta 100 pesos 50 pesos lo que sea todo te lo venden pura mercadería hay congregaciones que tienen una tienda adentro vendiéndote infinidad de productos discos libros y una serie de cosas no hagáis de la casa de mi padre sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas pero en la congregación de los santos ahí está Dios ahí habita habita el Señor no hagáis de este lugar un lugar de mercadeo no vendan ni comercien nada la fe no se vende dad de gracia lo que recibieron de gracia no les indigna eso mis hermanos cuando el Señor Jesucristo pidió un solo centavo por hacer un milagro aquel ciego que le untó lodo en los ojos le dijo ve y lávate al estanque verdad pero antes entrale aquí con una lana porque si no no te va a resultar el milagrito no ve y fue y se lavó y vio sus ojos fueron restaurados porque era ciego de nacimiento ahora no ves en la televisión llama ya llama ya y siembra y pacta y da las maratónicas que le llaman no eso mis hermanos y lo voy a decir abiertamente es del diablo es del diablo así es mis hermanos Cristo jamás jamás vendió el evangelio los apóstoles jamás cobraron por entrar a ver pónganme una valla ahí y todo el que quiera pasar a escuchar la predicación de pablo cóbrele por entrar si mande para bautizarse tampoco para nada no cobraban entradas y escuchar predicar a pablo yo creo que era algo glorioso glorioso más escuchar a nuestro señor jesucristo por supuesto pero en el sermón del monte cinco mil personas sin contar mujeres y niños si hubiera cobrado hubiera sacado una buena lana no se cobraba por eso mis hermanos imagínense un letrero que diga hoy el gran siervo de dios pedro el apóstol que antes era pescador ahora es pescador de hombres vengan a ver su gran testimonio y predicación doscientos pesos la entrada si pues no y es que arde y dices no 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 esto no está bien hoy lo hacen así mis hermanos y saben que es lo peor de todo que van y lo pagan eso es lo que yo digo no puede ser te callas entonces no arde nada en ti dices que está bien que sigan estás viendo a una persona que le está sacando la cartera a otro te callas pues hay que se arreglen no juzguéis pues ellos saben no mira estás procediendo mal hey ten cuidado por lo menos le dices al otro hey ten cuidado atrás aguas abusado no así mis hermanos porque hay algo que arde dentro de nosotros el celo de dios las cosas de dios no se venden las cosas de dios no deben de detenerse como cosas simples son cosas grandiosas y sobre todo gratuitas gratuitas si hermano los músicos fíjense ya cobran igual que luis miguel platea quieres media cancha quieres hasta delante abajito del siervo de dios para que sientas la unción te cuesta dos mil pesos no que paso si en verdad fuera siervo de dios no cobraría un quinto porque está adorando al señor como voy a cobrar por adorar si ya es un gran privilegio adorarle si ya me está concediendo algo maravilloso que no a cualquiera se lo concede como voy a cobrar por eso estoy usando mal el nombre de mi señor en vano y dice la palabra de dios que dios no tomará por inocente a cualquiera que use su nombre en vano y por supuesto que utilizan su nombre porque en nombre de dios hacen conciertos en el nombre de dios hacen congresos donde cobran no estoy en contra de los congresos y de que los predicadores se reúnan a enseñar al pueblo pero que no cobren por favor si los hermanos están bien enseñados darán una ofrenda voluntaria de amor como lo dice la escritura pero de ahí a cobrar entonces eso ya es ofensivo y si tú no te indignas por eso mi hermano quiere decir que algo no está bien encuadrado en tu mente y en tu corazón porque eso es muy ofensivo a nuestro señor a nuestro señor que entregó su sangre para darnos vida y estamos utilizando esto para cobrar y enriquecernos cuidado mis hermanos por eso nuestro señor Jesucristo tuvo un celo y dijo no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado celo fuerte y tremendo y así tenemos ejemplo bueno es mostrar celo bueno es muéstrenlo mis hermanos hay que ser prudentes no hay que ofender hay que tratar bien hablar bien a la gente hermano usted está equivocado dice así la palabra por eso y hay que ser celosos y saber y saber argumentar conforme a la biblia amén Dios quiere ministros celosos también segunda de corintios 11 versículo 1 no lo busquen se los voy a leer dice ojalá me toleraseis un poco de locura dice Pablo a los corintios ojalá me toleraseis un poco de locura y yo se los digo a ustedes ojalá me tolerasen un poco de locura o un mucho de mi locura mis hermanos tolerenme ¿saben por qué? porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo este era el afán de Pablo y debe de ser el afán de todo ministro presentarlos a ustedes como una virgen pura delante de nuestro Señor Jesucristo pero ¿cómo se van a purificar? con la palabra de Dios con la palabra de Dios ¿amén? entonces todo ministro debe ser celoso y más celoso preocupado por las ovejas valiosas del Señor Dios demanda a un pueblo celoso vamos a ver este último texto y cerramos Tito 2.11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente que nos invita al Espíritu Santo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos aguardando en el versículo 13 aguardando la esperanza bien aventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar ¿qué? para sí un pueblo propio celoso de buenas obras celoso de buenas obras debemos de arder de estar apasionados ardientemente por las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? mostrar este celo en las cosas buenas como vimos al inicio es bueno bueno es mostrar celo en lo bueno siempre porque Dios nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros para purificarnos y para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio de Él celoso de buenas obras así que mi hermano en conclusión una evidencia más del que es verdadero hijo de Dios es el celo por las cosas de Dios y celo por Dios mismo que no se agrada cuando algo está mal que no apoya cuando algo está torcido o están procediendo mal que no avala que no está de acuerdo que se opone cuando algo está mal pero cuando alguien no hace nada de eso ni muestra nada de eso ¿saben qué es lo que manifiesta? poco interés por las cosas del Señor es como si nuevamente les pongo el ejemplo si están cortejando a tu mujer y tú no haces nada estás mostrando poco interés por tu mujer así es el Señor y el Señor es muy celoso de nosotros por eso cualquiera que se mete con la iglesia no se mete con nosotros se mete con el Señor y muchos manosean la iglesia de Cristo la trasquilan la extorsionan la golpean la ofenden la humillan la ultrajan la manosean a la novia de Cristo y muchos dicen ay pues ay ellos sabrán no para eso estamos aquí mis hermanos columna y baluarte de la verdad los que sostenemos la verdad con celo con ardiente celo por ejemplo un texto en Judas habla del ardor Judas versículo 3 me parece Judas es una hojita antes de Apocalipsis Judas versículo 3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos alentándoos que contendáis ardientemente lo ven que contendáis ardientemente por qué por la fe que ha sido una vez dada a los santos no te dice que hay pues más o menos échale ganillas y pues no no contiende ardientemente por la fe algo está mal pelea por la fe mi hermano defiéndela es que Dios no necesita que lo defiendan pues entonces para qué nos puso sabemos que Dios es todopoderoso pero nos puso para una labor para llevar a cabo algo y debemos demostrárselo en todo y en todo momento con prudencia con amabilidad no queriendo golpear al otro por supuesto que no como hay muchos ofendiendo ¿verdad? sacando tu carnota ahí para defender no conciencia conciencia y con paciencia otro texto Timoteo perdón por pero este me viene también a la mente segunda de Timoteo 4 y ya del 1 al 2 y el 3 y el 4 fíjense segunda de Timoteo 4 versículo 1 al 4 dice así te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Pablo le está diciendo a Timoteo Timoteo te pongo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta pero como con toda paciencia y doctrina ¿verdad? tienes que saberlo hacer porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas como muchos que estamos viendo ya en la actualidad y Pablo le dice a Timoteo redargulle reprende y exhorta pero con toda paciencia y ciencia y doctrina no a lo tonto así que mis hermanos si tú tienes celo de Dios si tú te indignas cuando hablan mal de las cosas del Señor de tu Señor de tu Padre del que te salvó del que se entregó por ti del que sufrió en la cruz por ti no puede ser y por supuesto derramas lágrimas como David y te pones a orar y dices Señor ábreles el entendimiento entonces hay celo de tu parte y es una muy buena evidencia amén ¿alguno tiene alguna duda hasta aquí? así es las perlas a los cerdos claro hay que ser prudentes y llega un momento cuando cuando las personas ya no quieren recibir y de plano se amachinan como se dice entonces ya ni para qué discutir bueno hay que orar nada más pero ya ya se expuso la verdad con argumentos y ya tú ya cumpliste ¿no? eso sí mis hermanos mostrar celo celo en lo bueno no celo en lo malo celo en lo bueno amando a Dios con toda pasión sí porque es que ellos pueden esparcir sus doctrinas y los que los ven dicen ah tienen razón y si nadie les argumenta en contra y los pone en su lugar conforme a la Biblia pues van a creer que tienen razón los otros que los ven van a decir no, sí tienes razón pues nadie le dijo nada entonces está bien ¿no? pues yo veo que eso hacen allá y hacen allá pues entonces está bien ¿y la Biblia? ¿no? ok, muy bien la semana que viene no sé si alcance por lo de la cena pero voy a hablar del amor por la obra de Dios y si no pues voy a dar un mensaje especial ¿les parece? cortito un mensaje especial puede ser acerca de la cena de la cena para que entiendan más sustanciosamente lo que es ¿verdad? así que no se pierdan mis hermanos venir a la cena del Señor estamos despedidos saluden a los que nos visitan y un abrazo fraterno Dios les bendiga ¡Gracias!